¡Hola! Bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todas las personitas nuevas que de una u otra manera pues llegaron y aquí están. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos sean todos, todos y cada uno de ustedes. Ok, pues gracias, gracias, gracias. En este video, como ustedes pueden ver por el título, les traigo yo este delineador en gel de la marca de Sunny Ye. Se llama 24 horas eyeliner gel. Sunny Ye, dice ingredientes. Ok, whatever. Trae, es negro y trae, ¿cuánto trae? A ver, trae contenido neto. Dice que trae, ¿cuánto? 6 gramos creo que trae. Ahí les voy a poner. Y la verdad es que trae mucho, mucho. El empaque está, pero muy, muy bonito porque parece un diamantito. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Dice ahí 24 horas eyeliner gel. ¿Por qué decirá? ¿Por qué decirá? ¿Por qué dirá 24 horas eyeliner gel? La verdad es que eso no lo sé, pero eso lo vamos a averiguar. Viene con una brochita, pero esa brochita la perdí, no la encuentro, no sé dónde está. No lo sé, pero voy a utilizar una de las mías aquí, miren, una de estas con la que me hago yo mi ceja. Vamos a ver. Es que este, miren, ya lo probé, ya lo probé, pero vamos a ver. No les voy a decir hasta el último, es más, miren. En gel, la verdad es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Vean, vean. Bien. 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 Ahí está. Si tienen rato viéndome, ya saben que yo no soy experta en hacerme el delineado, pero la lucha le hago, ¿eh? Y ahí está. La verdad es que me gustó mucho, pero vean. No batallé absolutamente nada. Gracias. Como les digo, yo no soy experta en hacerme el delineado, pero la lucha le hago y aquí estoy tratando de hacérmelo para que vean ustedes lo fácil que es de aplicarse ese delineador, vean. Me lo miro chiquillo, chiquillo, pero no se fiquen en que está checo, no. Vean, la verdad es que está y tienen que dejarlo secar porque si no lo dejan secar, les va a manchar aquí arriba, miren. Como pueden ustedes ver aquí, a mí ya me manchó porque no me esperé, pero ya lo he probado, ya lo he probado. Sí me gusta, sí me gusta, miren, ahí está, ¿cómo la ven? Es muy, muy fácil de aplicar y la verdad es que sí está bueno. Ahorita la voy a mostrar, ahorita me voy a terminar de maquillar y les voy a mostrar bien, bien, para que vean cómo se mira todo, todo, todo terminado. Voy a esperar que seque, miren, también. Y pues es así, miren, cómo se mira el maquillaje, utilizando este delineador, vean, miren, me manchó, ¿qué les dije yo? No sé si me alcanzan ustedes a ver ahí, miren. Sí, sí me alcanzan a ver, ahí sí me alcanza a ver, miren. Me manchó, ¿ven? Porque no esperé a que me secara. Este lo que tiene, miren, que se tienen que esperar a que te seque, pero bien, 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 mucho, 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 mucho. Aquí este no dice que sea a prueba de agua, así es que este no creo que, pues no es a prueba de agua, porque miren, este si me lo tallo, ahí se me vino poquito, miren, en este dedo. Ven poquito negro, ahí se alcanza a ver poquito, poquito, ven, en este dedito de aquí. O sea, no es a prueba de agua, este no les va a durar mucho, 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 y la verdad es que, ay, ¿cómo les diré? Se bajó el, este, se difuminó, no, se, miren, es que no esperé a que se me secara, por eso tal vez. Y aunque sí, esperé a que me secara, lo que pasa es que yo tengo mis párpados así como caídos. Miren, tengo mis párpados caídos. Y como este es gel, no seca a prueba de agua, duro pues, y por eso es que se me pasa a mí. Y pues la verdad es que si tú tienes tu, este, tu párpado caído como yo, no se los recomiendo porque se les va a transferir, como ustedes ven ahí, miren, se les va a transferir, ¿eh? Y o sea, pues no, no se les va a quedar, no, no es a prueba de agua, pues. Y la verdad es que este también como que me falló un poquitín, sí me falló. No me gustó tan, no me gustó, es más este, para mí, para mí. Si ya se usan, lo utilizan y pues qué bueno, ¿ah? Pero este como es gel, la mayoría de los geles, a mí me gustaría encontrar, sí, sí, tengo, ¿cómo que no? Creo que es uno de este de Sigma, que es de gel y esa prueba de agua, o sea, ese bien, y yo, ese bien, bien, la verdad es que sí. Y pues este, no, miren, no, la verdad, como todo el párpado caído, ojalá que no las enrede con lo que les digo. Y pues no, no me convenció, la verdad es que no. Y pues ya, miren, hasta aquí este video, cualquier pregunta, cualquier cosa que se me haya pasado, ya saben, yo les, ya, que les digo todo el tiempo, que no les dé pena. Ustedes pregúntenme aquí abajo y si su comentario necesita respuesta con muchísimo gusto, yo les voy a estar contestando. Pues ya, esto será todo por el video, estén pendientes, como les digo, ya, ya, me despido, me despido, no me quiero ir. Pues ya, esto será todo, las quiero muchísimo, que Dios me las bendiga y pues nos vemos a la próxima. Bye. No, miren, miren, se me transfirió todo para acá, por mi párpado caído, pues. No.